La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Estafa Maestra, un trabajo periodístico de investigación muy interesante, en el que colaboró Daniel Lizárraga, periodista muy bueno del de la Casa Blanca, junto con un equipo también del de Investigaciones de Aristegui. Pero, ¿qué nos dice este trabajo en términos generales de esta forma de operar del gobierno federal para finalmente rogar el dinero público? Una es, primero, reconocerles el trabajo de periodismo e investigación a estos compañeros de Animal Político. Y otra, pues, básicamente se confirma de nueva cuenta que el crimen organizado realmente está dentro del gobierno. Estamos acostumbrados a utilizar la palabra crimen organizado solamente para bandas como de narcotráfico que asesinan. Pero estos personajes que están involucrados desde las instituciones operan para eso. Eso es una red de lavado de dinero. Lavado, eso es. Que se utiliza, ¿por qué encontraron en las universidades? Porque hay un resquicio legal que utiliza a las universidades y evita la licitación de proyectos y asignaciones de obra. Entonces, ¿qué se identificó? Que las distintas dependencias, hasta ahora, ONCE, Pemex, Agarpa, la Comisión Nacional del Deporte, es importante también, no es por presunción, pero la jornada de Zacatecas, mucho antes de esta revelación de la estafa maestra, ya había encontrado indicios de estos malversación de convenios entre universidades. Recordemos que la universidad tiene convenios casi más de 400 millones. Algunos aseguran que llegan a los 700, entre todo lo que ha entendido en el 2016-2017. El rector dice que ya no hay, hay que verificarlo, ojalá lo transparente. Pero sí es un indicio de la descomposición dentro de las instituciones y de la falta, de lo que hemos dicho siempre aquí, que no van tras el dinero. El tema es que agarran a pillos, chiquillos, ladroncillos, halcones, obviamente asesinos en algunas ocasiones, pero a los grandes operadores financieros, que es lo que mueve a las estructuras criminales, no se les toca con... La respuesta de la Secretaría de la Función Pública es memorable, no es, estamos investigando, tenemos a 10 posibles, cuando están los nombres de los convenios, nosotros tenemos algunos, están los rectores, nosotros ya los sacamos, la UPSET está metida, la UPS, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas está metido, el rector sigue en funciones en una dependencia con Sedatu, en fin, no, es... El coprovi... Lo que era antes coprovi, es colaborador de Ismael... De la vivienda, la Secretaría de la Vivienda. De la Secretaría de la Vivienda. Entonces ahí siguen, ¿no? Sí. Es interesante lo que ahorita comentaba Ray, del trabajo que se hizo en la jornada de Zacatecas a inicios de este 2017, febrero, si no recuerdo mal, que advertíamos ya esa cola de rata, en el argot periodístico es esa cola de rata que te va llevando justo a la rata, que es lo que saca ya finalmente... Eso no es una rata, es una cosa... Es como una zarigüeya, es más grande que una rata, con el perdón de las zarigüeyas, ¿verdad? Pero es un hecho que ya se estaba advirtiendo desde ese entonces, cuando sacamos ese reportaje... La auditoría también ya lo había advertido. Ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación que había ahí sospecha de desvío de recursos, de lavado de dinero, de tranzas, por decirlo así, en términos coloquiales. Entonces ya había esas advertencias y seguían firmándose estos convenios... A la fecha siguen, ¿no? O sea, porque hay que decirlo claramente, este reportaje de Animal Político se enfoca solamente en dos periodos, en 2013 y 2014. Sin embargo, dicen que estos convenios federales con universidades públicas se vienen firmando desde el 2010. Es decir, desde Felipe Calderón continúa la práctica con Enrique Peña Nieto y hasta el 2017 siguen firmándose estos convenios. Estos convenios que hablan desde el 2010 hasta el 2017, de más de 2.000 convenios que hablan de un monto de 31.600 millones de pesos. 31.600 millones de pesos. Es casi el presupuesto, bueno, sí tiene un presupuesto de 30.000 millones de zacatecas este año. Imagínense prácticamente un año del presupuesto zacatecano esfumado en la corrupción por el caño. Y también es otra, ¿cómo manejas esa cantidad de dinero? No la puedes manejar en billetes metidos en el colchón, en paredes, en casas. Está metido, obviamente, el sistema financiero. Hay banqueros, hay empresarios, funcionarios públicos y académicos, ¿no? O sea, la estafa maestra, al igual que el caso de Ayotzinapa, refleja la descomposición de todo, ¿verdad? Los pequeños espacios que tenías, como son las universidades de limpieza, ¿verdad? Donde decías que había algo. Credibilidad. Pues no, ya llegó la corrupción a excesos y ante la necesidad también de recursos para sanear las finanzas, pues las universidades no tienen de otra más que participar, ¿no? Ahí decían que les dejaban entre el 10%, el mismo rector, el ex rector de la Politécnica, dice que se quedaban con el 3%. 3, 4. Entonces, pues refleja la descomposición general y la impunidad rampante, ¿no? Que es que no hay nadie tras las rejas. Eso es muy importante. Tenemos el dinero de regreso a las arcas públicas y es lo preocupante, ¿no? Que es lo que en el fondo veíamos en la encuesta nacional de Gabinete de Comunicación Estratégica, que dos temas absorben las preocupaciones de los mexicanos y los agatecanos, que es la seguridad, que con un 58%, y el otro es la corrupción, que es casi del 30%, ¿no? Y básicamente vemos en nuestras portadas de la jornada que se intercalan, ¿no? El tema de la corrupción con la inseguridad, ahí va la cosa. Sí, volviendo también a este tema de la estafa maestra, es importantísimo decirlo. Son programas, por ejemplo, en Cedesol, la Cruzada contra el Hambre, la educación de adultos mayores, analfabetas. O sea, es decir, son temas muy sensibles para el país, un país que vive con niveles de desigualdad únicos en América y contados en el mundo. Entonces, es muy sensible que se juegue con este dinero, que se robe este dinero, que se robe cualquier dinero público. Pero estos temas tan sensibles y con esos niveles de impunidad, ahí está Rosario Robles tan tranquila, ahí está ahora el gobernador del Estado de México, antes titular de Banobras, o sea, el de la SCT, aparte del caso este del socavón, ese boquete. O sea, Lozoya con Pemex y Oderbrecht. O sea, hay una cantidad de escándalos por corrupción, sumado a este de la estafa maestra, y sigue el nivel de impunidad tan campante. En Zacatecas, tú lo decías, el exrector de la UPSZ ahora tiene un puesto político en el gobierno estatal. Es decir... El funcionario que opera los convenios o los estratégicos, ¿cómo se llamaba el espacio? Proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos, Edmundo Guerrero, sigue en funciones, solamente se le separó del cargo de secretario administrativo, pero sigue en funciones. O sea, él sigue dando sus clases. Digo, obviamente hay que ver lo que llaman la presunción de inocencia, pero ahí es claramente que los chamanquearon. Sí, pero ellos también nunca lo vieron mal. O sea, no se dan cuenta que son cómplices, son cómplices de un acto de corrupción terrible. O sea, las universidades, al estar firmando esos convenios, al estar siendo paleros, al estar siendo puentes, se convierten en cómplices de la estafa. No, pero sí hay violaciones. Por ejemplo, ellos no licitan. Sí, sí, claro. O sea, el caso de la UPZ, ¿no? Una, el software que dicen desarrollar cuesta, no cuesta ni siquiera 100 mil pesos la licencia para el idiomas. Por ejemplo, Rosetta es un software que te da varios idiomas donde puedes mejorar tu pronunciación, entre otras cosas que tiene el Centro de Idiomas de la UAS. Y la UPZ gasta 2 millones 300 mil en eso, en una empresa donde se comprobó que no operaba, aunque digan que salió el dueño por ahí, ¿no? Entonces, no licitas, es un problema, primero no. Otra, está sobre precio. Y luego, por el otro lado, también está el tema de cómo sacar el dinero. Ya han encontrado la forma, a través de servicios, despachos contables, la, 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 donde tienes facturas semanales, mensuales de 70 mil pesos por un servicio que te cuesta lo que cobra un contador. Exactamente. Ocho mil, máximo 20 mil pesos. Sí. No, por hacer lo que se dice las declaraciones de nómina, ¿no? Sí. Del ISR. Sí, sí, sí. Ese es el caso de la UPZ. Ahí no hay, no hay nada de responsables, ¿verdad? La, la rectora sigue campante, diciendo mentiras sobre los funcionarios. El otro caso también sigue. Entonces, todos siguen funcionando, ¿verdad? No hay indignación ni siquiera en la parte política, mucho menos en la social. Y eso es fundamental para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, en la social ahí está esta encuesta en donde sí dicen la corrupción y la seguridad son temas que lastiman, preocupan. O sea, no, no, no hay esa reacción, ¿no? Es un enojo en silencio, ¿no? Que espero yo lo guarden para el 2018, ¿no? Que tengan claro que el partido que nos gobierna, los gobernantes que están en el gobierno federal, son responsables de esta chingadera que nos está pasando en México. Porque es una chingadera nuestra. O sea, es prácticamente el presupuesto de Zacatecas esfumado en la corrupción. Así es el tamaño de la estafa maestra. Sí, sí, sí. Y eso, lo comentábamos fuera del aire, nada más para cerrar este punto, ayer Carmen Aristegui relacionaba este trabajo de la estafa maestra con otro trabajo que publicó Raúl Olmos a principios del año pasado, de este modus operandi muy similar que se utilizó con la cruzada contra el hambre y el cártel de Juárez con el llamado consul, le decían, el consul, que ya no están ni siquiera en la cárcel. La cruzada contra el hambre, el consul y empresas fantasma. Entonces, esto es una red, es un urdimbre brutal. O sea, ¿cómo van ellos a inmolarse, cómo van a dispararse en la pierna cuando saben que están justo ahí? Y ahí entra el tema del fiscal carnal, la crisis ahora que está ahí, de cómo Raúl Cervantes podría investigarse a sí mismo, bueno, o a su patrón, en este caso Peña Nieto, en los casos de Obedez, en el caso de la Casa Blanca, en el caso ahora de la estafa maestra y los que surjan, ¿no? No hay forma de que el régimen se auto... Sí, sí, sí. Debería haber, debería haber un jarakiri, por así decirlo, de cortarse las partes amputadas, de empezar una limpieza, pero da las circunstancias del país, yo creo que no va a pasar hasta el 2018, la gente se va a guardar y ojalá castigue a quienes nos han gobernado de esta forma tan vil y que han hecho esta estafa maestra. Sí, sí. Y bueno, continuando con el tema que nos seguía, que se seguía en este momento, es el del primer informe de gobierno de Alejandro Tello. Un balance rapidísimo que podíamos hacer en términos generales de estos 12 meses. Le tocó un entorno muy complicado, ¿no? Y yo creo que el problema es la narrativa que eligieron les falló, pero eligieron pues darnos a conocer que había un problema financiero enorme y al final pues se creó la impresión de que iba a haber algún castigo, ¿no? De que iban a robar cabezas, de que se iba a investigar, todas estas cuestiones, de forma que supuestamente había irregularidades, pero llega el año y pues no hay, ¿no? Y se ha elegido, pues creo que la parte de comunicación del gobierno ha elegido que el tema sea el gobierno más transparente y honesto. Yo no dudo que Alejandro Tello sea honesto. Lo que yo creo es que viene arrastrando inercias de su mismo partido, del gobierno federal, como la estrategia de seguridad, el modelo de desarrollo, que si seguimos por ese camino va a ser imposible que tenga buenos resultados Alejandro Tello. Es un buen hombre, es honesto, pero no podemos seguir saquetecanos sumisos a la veña de la federación. Tiene que haber un gobierno, un gobernador fuerte, respaldado por su gente, que no lo tiene, ¿no? Recordemos que lo calificaron, está dentro de los 10 peores calificados, del 1 al 100 le dieron, según la encuesta de comunicación estratégica de Libia Nozáñez, que es una buena muestra, es a través de encuesta telefónica a nivel nacional, y califica a todos los gobernadores. Y le dan una calificación del 1 al 100 de 38.7. O sea, es reprobado y más abajo de reprobado. Yo creo que esa calificación, los estudios obviamente que deben de tener en el gobierno del Estado, los deben de hacer recapacitar, de modificar toda su estrategia, porque volvemos a lo mismo, el plan de desarrollo estatal, de nuevo aboca a lo que es el desarrollo humano, una, por así decirlo, estrategia progresista de gobierno, pero las políticas y todo lo demás no funcionan así, ¿no? Sí, exacto, no basta con ser honesto individualmente hablando, no basta con eso, basta, y ni siquiera así, pero hace falta empezar a hacer funcionar la maquinaria justo de honestidad en el gabinete, y para decir, vamos a tratar de coser, de solucionar, de cicatrizar, pero limpiando, por ejemplo, tenemos ese centro cultural Toma de Zacatecas, y bueno, está parado, las glorietas, en fin, hay para investigar y para decir, a ver, esto... Transparente, sí espera resultados en materia de justicia contra la corrupción, ¿no? O sea, que haya responsables. Y por el otro lado, o sea, a mí me gustaría hacer el balance, por ejemplo, positivo, del tema de, bueno, esta percepción de que es transparente, nos han dado, por ejemplo, los medios, se lleva el tiempo, pero el tema del estadio, me dio la información, aquí está. Pero por el otro, o sea, está el lado de la transparencia, está el lado, por ejemplo, en cultura, creo que con lo poco que ha habido se han sacado las cosas, el festival cultural, el jazz, entre otras cosas, va bien en ese entorno, el tema de ciencia y tecnología, también vemos la ciudad... Del conocimiento que le dicen ahora. Pues que de repente sí surgió ahí, que es lo único que ha crecido, que se ve infraestructura, que se ve movimiento, ya está funcionando por ahí el de frisco, pero en otras áreas, pues vemos, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, pues esta enorme falla que se tuvo en Salaverna, vemos lo de seguridad, que está muy complicado, con un mes de agosto con 95 asesinatos, con el mes de septiembre también empezando con fosas, y no se ve, pues, se ve que un gobierno ya acepta que está rebasado, pero no hemos visto mecanismos que anclen esa necesidad de rebasarse con la sociedad, porque solamente generando de nuevo las estructuras sociales, el vecino que se platique, que tenga empleo, que vayan a la escuela, no se ve eso. Sí, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.